Música Vi una vez la luna brillar Llevaba números y agujas de un reloj Sobrevivir un día más al fin del mundo No quiero recompensa por el dolor Quiero que esto dure siempre Nunca sea tarde para hacerte Una noche llena de comerse los besos Que se caen un colchón que flote en el suelo Borrarnos la ropa para apoyarnos en él Que vengan los perros con ganas de morder la mano Que sueñe tu piel, masticarla, resaca en los labios, colgarme de té ¿Cómo hablar? Arrancarte a hojas con un reloj Arrancarte a hojas de tu reloj ¿Cómo hablar? Arrancarte a hojas de tu reloj Viajé a nordeste buscando la paz Críticas cobardes no van a hacernos abandonar Vine a decirte que no estoy tan mal La música anoche me volvió a salvar Quiero que esto dure siempre Nunca sea tarde para hacerte Una noche llena de comerse los besos Que se caen un colchón que flote en el suelo Borrarnos la ropa para apoyarnos en él Que vengan los perros con ganas de morder la mano Que sueñe tu piel, masticarla, resaca en los labios, colgarme de té ¿Cómo hablar? De agujas con un reloj Arrancarte a hojas de tu reloj Y hola arrancarte a hojas de tu reloj Y hola arrancarte a hojas de tu reloj Mi corazón como un cascabel, tu corazón jugando con él, mi corazón como un cascabel, tu corazón jugando con él. Gracias por ver el video.